La trayectoria ya muy conocido por todos los panameños, hablamos de Little Fast. ¿Cómo estás hermano? Bienvenido. Muy bien, contentísimo de estar aquí en Blas, la casa, la casa. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estrenando temas. Háblanos un poquito de este material y refaz, ¿qué nos trae a los oyentes de Blas? Fíjate, claro que sí, el tema es, creo que es el primer tema que hago full reggaetón. Es un tema bien bailable, se llama la Transformer. Se trata de una chica que cuando está, tú sabes, entrada en traguitos y todo esto, se transforma y ya llega a la discoteca de diferentes formas. Es una buena vivencia. Sí, 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 sí. Óyeme, después de lo que le habías metido ya, porque Little Fast le habías metido más a lo que era lo electrónico, al electroflow, viene a lo que es el reggaetón. Te metiste en este género, ¿cómo te sientes en este género lo que es el tipo de reggaetón? Fíjate que, bien, me siento bien. También estoy haciendo, bueno, aparte de esta canción, viene también, no abandono lo que es lo romántico y las canciones electrónicas, pero quería hacer algo reggaetón y bueno, y salió esto. Muy buenísimo material. Gracias, gracias. Háblanos un poquito de qué está haciendo Little Fast, aparte de estas presentaciones en el extranjero y con esto de las redes sociales, ¿dónde te pueden localizar tus fans? Claro que sí, mira, este, gracias principalmente a todos los seguidores de Blas, un saludo también a mi mamá, voy a meterle saludos yo, un saludo a mi mamá, un saludo a mi novia, un saludo a toda la gente que me está escuchando también. Este, ahorita me pueden seguir en Little Fast 507, que ese es arroba Little Fast 507 en Twitter y el Facebook es Ahmed Moreno. Ahmed Moreno, así es. Ahí te pueden seguir tus fans. Ahí me pueden encontrar. La pregunta es, en el Twitter, tú siempre contestas tu Twitter o tienes a alguien que te está... No, en el Twitter sí, yo contesto el Twitter, todo eso el Twitter. Repítelo nuevamente lo que es el Twitter a los oyentes, a los fans. Ok, el Twitter es arroba Little Fast, o sea L-I-T-T-L-E-P-H-A-S 507 y el Facebook es Ahmed Moreno. Ok, ¿y cuándo vamos a ver video de esta tremenda canción? Está, claro que sí, estamos ya prácticamente a la mitad de lo que es la filmación, nos falta una escenita, más, y ya tenemos el video totalmente listo. ¿Vas a grabarlo en Panamá o...? Voy a grabarlo en Panamá. Eso es lo que le estaba diciendo a los muchachos acá, que gracias a Dios tenía tiempo que no estrenaba un tema aquí en Panamá, y estamos estrenando este tema aquí a toda la gente que quería escuchar algo de Little Fast. Aquí está el reggaetón y vamos a meterle fuerte. Little Fast, próxima presentación es tuya aquí en Panamá, tanto nacional como en el extranjero, porque tengo entendido también que has tenido tus presentaciones fuera del país, uno dejando el nombre de Panamá siempre muy en alto. Gracias a Dios. Fíjate que ahorita estamos tomando el tiempo para hacer lo que es el disco. Estoy haciendo una copilación de 10 temas, bien fuertes, viene reggaetón, viene balada, viene merengue, viene bien movido el disco y lo estoy trabajando. Entonces ahorita mismo me enfoqué en unos productores nuevos que se llaman DJ Khali, DJ Sensitive, son nuevos prácticamente acá en Panamá. Ellos le han hecho bastantes producciones a la gente de México, pero aquí en Panamá están incursionando nuevos, lo que oyen es nuevo de ellos, algo fresco. Y más que todo estoy enfocado totalmente en la música, en el estudio full, 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 para traerles algo buenísimo a toda la gente de Panamá. La otra pregunta que te tenía es... ¿Hoy en día está con alguna casa de izquierda o está solista? ¿Tiene idea de repente lo que es un dúo con algún artista panameño próximamente o te mantienes solista? Fíjate que sí me interesaría hacer un dúo con algún artista de la nueva escuela y de la vieja escuela. Todavía no tengo bien decidido quién, pero me gustaría de verdad alguna propuesta o algo. Siempre me topo con Cafú aquí en Parque de Febre, Río Abajo. Siempre me lo topo por ahí, pero no hemos llegado a nada. Me gustaría hacer algo con Cafú, con Cafú Banta. Y de los nuevos sí, no sé. Pero vamos a... Para que venga bien recibida. Claro que sí, exactamente. Y Rafa, ¿qué te parece si nos presentas este tremendo material a esta hora de la tarde? A todos los oyentes que se mandan en Blas, muy importante invitarlos a ellos a que pidan la canción. Tú sabes que nosotros no somos los que pegamos los discos. Somos oyentes, nosotros solamente somos el puente para llegar a ellos. Exactamente, muchísimas gracias a toda la gente de Blas. Ya pueden pedir aquí en tu casa de Blas el tema de Little Fast, la Transformer. Muchas gracias, vamos por acá con más. Estás escuchando Blas a nivel nacional. Esto es el Top Show hasta las 4. Top Show. Lo nuevo que tiene Little Fast, la Transformer. Lo nuevo que tiene Little Fast, la Transformer.